¿Será que le gusta esta melodía? ¡Cántamelo Chidú! Y he soñado mucho contigo Algo que están diciendo los sueños Se está acabando el mundo este grito Hasta que se acabe vamos a ver En el sueño estaba bonita Se vi mirando por siempre Esta vez estoy diferente Ya tu vieja mujer no había prisa Ahora no sé con quién gana Con quién habla, con quién te besa Pero el conmigante no te olvida esta belleza Era la niña inocente Con quien guarde esa paciencia Dice que ella me tira Pa' vivir esa experiencia ¡Curo! Y fue el niño de tu deseo Que me robé tu juventud Siempre entre cuatro paredes Descubrí quién eras tú Algunas veces lloramos Pa' sentir sabrosura Regalame una noche Regalame una noche ¡Salud! ¡Ve, pretty much it's the sun! T fu, pretty much it's the sun ¡Maravilla! ¡Vean! Porque no hay cosa más sabrosa que bailarlo uno con una novia nueva. ¿Dónde está la mujer soltera de Chinú? Hay bastante. Necesitamos una mujer soltera para decirle ¡Regálame una noche! ¡Regálame una noche! ¡Oye, mono! ¡Ay, regálame una noche! ¡Oye, mono! ¡Regálame una noche! ¡Va a llevarte a la luna! ¡Y esta noche! ¡O esta madrugada! ¿Dónde está la Ocina Trista? ¡Gracias! ¡Gracias!